Hagamos un review de otro universo No sé si ustedes sabían pero SheGlam sacó una colección completa de Rick y Morty No sé cuántos fans de Rick y Morty hay aquí en mis redes Yo no pensé que a mí me fuera a gustar esta serie hasta que la vi Y realmente sí me gustó, se me hace súper original y aparte muy divertida Así que el día de hoy vamos a estar probando alguno de esos productos Esta es mi opinión personal, no me mandaron nada Agarré una muy buena oferta en el Hot Sale Lo primero y por lo que probablemente muchos me van a juzgar son estas pinzitas Yo sí las ocupo mucho Se me hicieron súper originales y divertidas Voy a agarrar una de esta, otra de esta Vamos a estar probando este producto de aquí Debo de admitir que blushes no me hacían falta Ya van a ver por qué este va a ser muy único Algo que quiero mega destacar es que vean los empaques Qué detallados vienen hasta por dentro ¡Vean esto! ¡Está loquísimo! Díganme que no es la cosa más loca original que hayan visto Ok, así le abrimos la cabeza para tener el cerebro Tengo muy presente que esto no va a durar demasiado Pero es que aún así el tono me encanta Así que vamos a aplicarlo ¡Ay guau! ¡Qué lindo tono! Es que simplemente yo no puedo con lo precioso que es este blush Me encanta el tono, me encanta el terminado Quiero que vean cómo está ahorita el cerebro O sea, no está tan destruido Pero pues obviamente sí ya se gastó Y también quiero que sepan que este producto se puede ocupar en los labios Pero para los labios tengo otro producto Entonces no lo voy a estar ocupando Siguiente producto es este polvo de acá Que sinceramente yo adquirí esta colección solo por los empaques y lo original que son Es que vean, hasta por dentro son originales Así se ve el empaque por fuera Ustedes no están listos para esto ¿Pueden ver eso? ¡Ay! Me emociona mucho esta colección ¿A poco no es increíble lo que vemos en el polvo y lo que vemos en el reflejo del espejo? Así es, no me arrepiento de haber gastado en esta Voy a tomar un poquito con brocha No se está deshaciendo tanto el dibujo Y voy a fijar Ya me sellé la mitad del rostro Y quiero que vean cómo sí se matificó acá Este polvo no tiene color Entonces no te está agregando nada de color ni peso Simplemente te está matificando Así que es perfecto para llevarlo en la bolsita Así se ve nuestro último producto Y es que cuando les dije que yo había comprado esta colección por los empaques Me encantan los detalles ¡Es que ustedes no están listos! Aquí tenemos el gloss de Morty Es la cosa más espectacular y única que hayan visto Yo vivo por estos empaques Vean algo que me encanta Le puedes quitar la cabecita y pues ya te queda el gloss normal ¡Ah! Me encanta, me encanta ¡Uh! Huele riquísimo a uva Me encanta con gloss Sí tenga color pero no demasiado Y aparte tenga partículas de glitter Y este cumple perfectamente con esos requisitos Cuéntame qué te pareció esta colección A mí me encantó Y estoy pensando en comprar los otros glosses ¡Ah! ¡Me encanta!